Seguramente alguna vez han escuchado hablar sobre los ataques de denegación de servicio, pero a pesar de ser un ciberataque bastante común y muy usado, muchas personas no saben realmente cómo funciona, a pesar de que es un ataque muy sencillo de comprender, además de ser uno de los más usados por los ciberdelincuentes a nivel mundial. Por eso en este video vamos a explicar y aclarar de una vez por todas qué es un ataque de denegación de servicio, para qué sirve y cómo funciona. Pero antes de explicar cómo funciona, aclaremos el objetivo con el cual los ciberdelincuentes ejecutan ataques de denegación de servicio. Así pues, estos ataques tienen como objetivo inhabilitar el uso de un sistema, una aplicación o una máquina, con el fin de bloquear el servicio para el que está destinado. Un ejemplo bastante usual de esto sería cuando se hacen estos ataques para inhabilitar el acceso a servidores web, logrando que no se pueda hacer uso de estos. Cabe recalcar que hacer ataques de denegación de servicio es altamente ilegal y conlleva altas penas de prisión, así que no es recomendable hacerlos ya que son relativamente sencillos de rastrear. Pero bien, ahora que sabemos lo que es un ataque de denegación de servicio, profundicemos un poco más en su funcionamiento. Así pues, para comprender cómo funciona un ataque de este tipo, primero debemos saber que los recursos de red, tales como los servidores web, tienen un límite finito de solicitudes que pueden atender al mismo tiempo. Así pues, los ataques de denegación de servicio generalmente funcionan abrumando o inundando una máquina objetivo con solicitudes hasta que el tráfico normal no se pueda procesar. Si bien existen infinidad de formas de cometer este tipo de ataques, generalmente se dividen en dos categorías, siendo la primera los ataques de desbordamiento de buffer y la segunda los ataques de inundación. Los ataques de desbordamiento de buffer funcionan de tal forma que, como su nombre lo indica, provoca que se sobreescriban las ubicaciones de memoria cercanas. En palabras más simples, se pasa demasiada información a un contenedor que no tiene suficiente espacio y esta información termina reemplazando los datos en contenedores cercanos. Para ejemplificar un poco, imagina que tienes un buffer para las credenciales de inicio de sesión, que esté diseñado para esperar a entradas de 10 bytes. En este caso, usaremos la palabra contraseña. Así pues, si se trata de introducir una entrada de 12 bytes, por ejemplo, contraseña 12, el programa puede escribir el exceso de datos más allá del límite del buffer. Esta forma de explotación a menudo da como resultado un comportamiento lento, fallas del sistema u otros comportamientos perjudiciales del servidor, lo que resulta en una denegación del servicio. Por otro lado, los ataques de inundación de ping se aprovechan del protocolo ICMP para abrumar un dispositivo objetivo con paquetes de solicitud de eco ICMP, lo que hace que el objetivo se vuelva inaccesible para el tráfico normal. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Pues, para comprenderlo, primero hay que saber que una solicitud ICMP requiere algunos recursos del servidor para procesar cada solicitud y enviar una respuesta, cosa que requiere ancho de banda tanto para la solicitud como para la respuesta, cosa que al enviar muchos al mismo tiempo, satura la capacidad del dispositivo objetivo, para responder a la gran cantidad de solicitudes y sobrecarga la conexión de red con tráfico falso. Esto usualmente se hace mediante una red de bots, pero en caso de que sea una sola máquina la que lo ejecute, el atacante debe tener un ancho de banda mayor al de la víctima, cosa que una persona con 3 megabits por segundo de internet no puede atacar a alguien con 100 megabits por segundo, pero sí al revés. Los ataques de denegación de servicio también se pueden hacer por medio de amplificación de DNS y otra gran cantidad de métodos, pero eso lo dejaremos para otro video. Ahora bien, existen dos tipos de ataques de denegación de servicio, los cuales son los DOS y los DDOS. Ambos siguen los mismos principios básicos que ya nombramos, pero tienen una gran diferencia entre ellos. Pero antes de explicar esta gran diferencia, debemos entender qué significan las siglas de DOS y DDOS. Así pues, DOS son las siglas de Daniel of Service, o en español, denegación de servicio. Esos ataques son ejecutados desde una sola máquina, por lo que no suelen ser efectivos a la hora de atacar servidores web, pero podrían ser efectivos para tumbar la conexión de otra persona. Esto lo suelen hacer muchos juegos en línea. Por el contrario, los ataques DDOS, o denegación de servicio distribuida, son ejecutados generalmente por una red de bots, ya que este tipo de ataques utilizan muchas fuentes de tráfico. Un ataque DDOS se puede relacionar con un atasco de tráfico en la carretera, que te impide llegar al destino deseado, pero ¿cómo funcionan? Pues bien, los ataques DDOS se ejecutan por medio de botnets, o redes de bots, que usualmente contienen ordenadores y otros dispositivos que han sido infectados con malware, que le permite al atacante controlarlos de forma remota. Estos dispositivos individuales se denominan bots, y el grupo completo de bots recibe el nombre de botnet. Una vez establecida una red de bots, el atacante puede dirigir un ataque enviando instrucciones remotas a cada bot. Así pues, cuando el servidor o la red de una víctima es el blanco de la red de bots, cada bot envía solicitudes a la dirección IP del destino, cosa que puede llegar a sobrecargar el servidor o la red, y por consiguiente provocar una denegación de servicio al tráfico normal. Por cierto, si no han visto mi video explicando que es una dirección IP, vayan a verlo. Por lo general, este tipo de ataques no suele ir dirigido hacia personas concretas, pero siempre es a sus gobiernos como acto de protesta o competencia desleal. Y si bien este tipo de ataques no suelen dañar físicamente a los equipos, sí pueden llegar a tumbar servicios o webs mientras dura el ataque. Ahora que sabemos lo que es un ataque DDOS, veamos cómo podemos protegernos de uno. Así pues, existen varias formas de mitigar un ataque de denegación de servicio, tales como pueden ser la limitación de velocidad, ya que al limitar la cantidad de solicitudes que un servidor puede aceptar durante un periodo determinado de tiempo, se podría llegar a parar un ataque de denegación de servicio. Aunque por sí solo este método puede llegar a ser insuficiente a la hora de controlar de forma efectiva un ataque DDOS complejo. Otra forma bastante efectiva para controlar este tipo de ataques son los firewalls de aplicaciones web o WAF, ya que al colocarlos entre el internet y un servidor de origen, pueden actuar como proxy inverso para proteger al servidor de diferentes tipos de tráfico malicioso. Estos WAF ayudan a proteger las aplicaciones web al filtrar y monitorear el tráfico HTTP entre una aplicación web e internet. Estos WAF operan por medio de un conjunto de directivas que tienen el fin de proteger contra vulnerabilidades en la aplicación mediante la filtración del tráfico malicioso. Existen dos tipos de WAF, los basados en lista negra y los basados en lista blanca. Omitiré las explicaciones técnicas para explicarlos con un ejemplo sencillo. Un WAF de lista negra opera protegiendo ataques conocidos, como si fuera el guardia de seguridad de una tienda que no deja entrar a las personas que hayan robado algo. Y un WAF de lista blanca solo admite tráfico que haya sido aprobado previamente, como un guardia de seguridad de una fiesta, que únicamente es entrar a personas que se encuentran en la lista de invitados. Existen otros métodos para controlar y mitigar ataques de denegación de servicio, pero para no hacer el video tan largo, únicamente mencionaremos estos. Si quieren saber los demás métodos, además de información técnica sobre todo lo menciono en este video, en la descripción están las fuentes de la información aquí presentada. Sin mucho más que decir, con esto finaliza el video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Y recuerden que si les gustó el video y quieren apoyar al canal, pueden compartir este video con sus amigos. No olviden dejar su like y sin más que decir, nos vemos la semana que viene con un video nuevo. ¡Gracias!